Hola amigos de Chile Lucha Libre Pronto os preparare con la fecha del show de noviembre para estar atentos en el que perder segundo clasificado al terminado Señor Lucha Libre en el cual participare y planeo agarrar asi que los espero en noviembre 9 de diciembre, Señor Lucha Libre la final, los espero